Arre, la revancha, parte 2 Oye, hay mucha gente ahora Vamos a cobrar Ay, la raza, la raza, aguanta, aguanta El mecate y la raza Ay, hijo de la chila, la amabilidad Dame, dame, dame A Comper, a Comper viene El primer de su voz A Comper viene A Comper viene A Comper viene